Música 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 Porque ella no existió, solo en un sueño, es un poema que el poeta no te escribió. En la vida los dos, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. En la vida los dos, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los dos, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los dos, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los, me quedan sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En la vida los, me quedan sus almas.